Dijiste que tenías pruebas. ¿Dónde? Paciencia, caballero. Ya casi estamos. Vamos. Hay que salir de aquí como sea. De acuerdo. No podemos quedarnos aquí. Puede que la grúa funcione. Se acerca la plataforma. Así debería bastar. Yo me ocupo. Tú, subí ahí. La United India Company está penetrando en el nuevo continente. ¿A qué estás esperando? Subí ahí. Puedo alcanzar la grúa desde aquí. Yo me encargo. ¿Llegas al otro lado? Sí, puedo llegar. ¿Llegas al otro lado? Abre la puerta. ¡Pap! ¡Pap! Caballero, por aquí. A la de tres. Uno. Dos. ¡Están aquí! ¡A prisa! ¡Cuidado! ¡La puerta! ¡No escapen! ¡Guardia neutralizado! ¡Cuidado! Despejado. Despejado. Por ahora. Por aquí hay suficiente espacio para pasar Nunca lo comprenderán Por aquí Rani, ¿qué está haciendo él aquí? Tranquila, Debbie, habla sin miedo Debbie, vamos Es lo mismo que en la nave, Rani La cargaba a América y a las Indias Occidentales ¿Cuánto? El doble de lo normal, están compensando el tiempo perdido Este envío no puede llegar a las costas del nuevo continente Hay más La seguridad está en alerta máxima Mencionaron su nombre Prepara una reunión Aún tendremos suerte ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados Lores Si viene por una reunión, podrás verlo por ti mismo Eso no demuestra nada Lord Hastings, Chambelán y amigo Está en nuestro consejo Sí, al corriente de las operaciones de la orden Qué conveniente Imaginas conspiraciones donde no las hay Examínalo y luego me hablas de fantasías Gracias Gracias Salga Qué acustos te diré ¿Qué opinas? ¡Gracias! A través de las tiendas Kóalk ¿Qué opinas? Tú le decías Alguien Nos dedos ¿Uno? ¡Uno! ¡Papacit! Bueno Gracias ¡Cabes Bueno ¡Cabes ¡Hoy! Aquí hay Rani. La Rani de Yagamshi. De nuevo te sorprendo. La famosa reina guerrera que tomó las armas contra nosotros en la India. El ejército dijo que habían muerto en Wallior. Siempre me he beneficiado de que los ingenuos me subestiman. Voy a la puerta. Caballero, echa un vistazo a esto. Ahí. Están cargando la mercancía. Este sucio cargamento no debe salir de aquí. De prisa. La salida es aquí. Viene porque pagaban mejor que en el ejército y harían menos riesgos. Y no. Bueno, ahora es mejor. No esperaba que hubiera tanto remunerado. Rani, los guardias son demasiados. Nada que no habíamos visto antes. Creo que sería más prudente pedir recuerdos. Aún no. Al menos hasta haber localizado el envío. Y cuando lo encontremos, ¿qué ordenas? Haremos lo que sea necesario. En el momento debemos mostrarnos caudos. Sí, Rani. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo va? Supongo. Cosa. 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 Y nada. Gracias por ver el video Debbie, vigila las rutas de escape Debería ir como tu escolta, es mi deber protegerte Debbie, es una orden ¿Por qué estás esperando? Podemos cruzar la nube para llegar al almacén principal Yo me encargo de la manivela Vigila mientras subo la plataforma No irá más lejos Ayúdame, echaré un vistazo Hay muchos guardias Iremos con sigilo Mucha atención Si deja lo que vete es nuestro barajo Esa es un abogado Sí, señor Yo veo la hora Subame Corre ¿Pero qué? ¡Intrusos! ¡Alertad a la guardia de Hastings! ¡Los intrusos aquí! ¡Poned a salvo a su señoría! ¡Mierda! Segunda señor Ven el culo hasta aquí ¡Más guardias en el elevador! ¡Uno con detonador! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atránea! ¡Gracias! ¡Hastra! ¡Gracias! 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 ¡No te hayas algo! ¡Esperme que te haya dolido! Está despejado Debemos seguir Cierto Creo que podemos llegar al otro lado, desde abajo Yo cojo esta palanca y tú la otra ¿Lista? 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 ¡Lista! 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 Están tomando la nave. Prepárate. Hay que llegar al otro lado. ¡Voy a por él! ¡Joder! ¡Morirte una vez! ¡Morirte! 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 ¡Vaya colección de armas! No hay nada raro. La compañía exporta munición a todo el mundo. ¿No te sorprende mucho que los guardas de los muelles tengan las mejores armas? ¡Basta de especulaciones! Veamos por qué me has traído aquí, ¿de acuerdo? ¡Por aquí! A mi orden, cúbreme.